Bueno, este es el último tema. Bueno, pero después de que cantemos este, ustedes piden otra. Esa es la idea, ¿cachai? Ya, démoslo nomás. El silencio rojo de tu alma, el rojo de tus ojos en tu mirada. En el entorno de esta causa, a la espera de tu ir, que eres un ira y no oscura. A bailar este rojo en rojo. Voy a ir aquí con tu mirada, a bailar este rojo en rojo. En el entorno de esta causa, a la espera de estas palabras rojas. Rojo, rojo, el mito en libertad, rojo con tus ojos, brillas y fiendas. Con ir aquí con tu mirada, a bailar este rojo en rojo en rojo en rojo en rojo en rojo en rojo. Rojo, rojo, el mito en rojo en rojo en rojo. El cielo de la copa con tu sangre Déjame beber del vino rojo Descuentro me volverás a ver Necesitas fuerza para todo lo que haces Ponirá mi costura A bailar se romperá Con ira y con furia A bailar este rojo en rock Ustedes A bailar este rojo en rock No escucho A bailar este rojo en rock A bailar este rojo en rock A bailar este rojo en rock ¡Súper! El último. A bailar este rojo en rol. A bailar este rojo en rol. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, que suene fuerte aquí en la casona Nemesio Antunes en este quinto festival de bandas emergentes.